Música Música Aunque ninguna de ellas te pueda bajar O el mentiroso que promete lo que sea Contra el reino de felicidad El mentiroso que no tiene más que amor en cualidad El mentiroso que no tiene más que amor en cualidad Será única verdad Música 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 No sé qué problema lo que sea, porque me vengo sin nadie, el mentiroso, que no tiene más No sé qué problema lo que sea, porque me vengo sin nadie, el mentiroso, que no tiene más